Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sanó De una vez por todas Soy más fuerte sola Y es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado Por todos mis amas Pero ahora es que ellos van a cuidarla Oh, te tengo a ti Me tengo a mí No es para que seas un secreto de máquina No más es para que no se te olvide Ya no duele como tu cerebría Cuando se seque el último mar Es cuando tú te ven regresar Está sobreentendido lo que siento Ya no dudas que bueno se llenó Soy cura de ti, te dije ya Ya no te siento aquí, no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado Por todos mis amas Pero ahora es que ellos van a cuidarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!